En la Costa Blanca cada rincón tiene su propia historia, cada plato es una experiencia diferente y cada momento es un recuerdo imborrable. Y detrás de todo ello hay un equipo público-privado que hace que esto sea así, el destino Costa Blanca y los profesionales que forman parte de él. Un equipo que ha logrado impulsar el turismo de la Costa Blanca de una manera que va mucho más allá de la de atraer visitantes. Cuidando que todos los alojamientos reflejen la dedicación por ofrecer un servicio de calidad. En el que cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para ofrecer a los huéspedes una experiencia inolvidable. Tan inolvidable como las playas de Benidorm y su ambiente todo el año. Y promocionando no solo los lugares icónicos como Benidorm, sino además resaltando la riqueza cultural e histórica de nuestra zona. Un espacio donde la gastronomía es parte imprescindible de la experiencia turística. Y donde la promoción del enoturismo ha destacado la calidad de nuestros vinos y bodegas. Todo ello ha cobrado vida gracias al empeño de un equipo con la intención de convertir cada visita en algo excepcional.